Hola, muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo podéis empezar a emitir en Twitch de una manera sencilla y rápida. En este vídeo básicamente vamos a aprender cómo crearos una cuenta de Twitch rápidamente, en unos sencillos pasos, y también cómo descargar la aplicación OBS, que es la que se utiliza normalmente para poder emitir en directo. Y lo bueno de esta aplicación es que, como vais a ver, es totalmente gratuita, aparte trae muchas funcionalidades que luego más adelante en otros vídeos iremos viendo que lo que hacen es añadir ciertas funcionalidades adicionales a la aplicación que luego nos van a resultar mucho más cómodas y útiles a la hora de hacer nuestros directos en Twitch. Así que bueno, dicho todo esto, antes de comenzar con el vídeo, si es la primera vez que pasas por mi canal no olvides suscribirte, margar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido, y bueno, comencemos con el vídeo. Vale chicos, lo siguiente que vamos a hacer es descargarnos el OBS, que es el cual nos va a permitir emitir en directo. Es la aplicación más utilizada hoy en día para la emisión en directo. Lo bueno que tiene esta aplicación es que es totalmente gratuita, a diferente de otras aplicaciones que son de pago, etc. Y aparte de ello, súper fácil de configurar y viene con muchos plugins, herramientas adicionales que podemos acoplar a esta aplicación y que nos permiten añadir diferentes funcionalidades que nos pueden facilitar la vida a la hora de hacer nuestros directos. Vale, lo primero que tendréis que hacer, como siempre, en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace que os va a llevar a mi página web donde os he preparado el artículo, y aquí abajo le vais a dar clic aquí donde pone descargar aquí el OBS Studio, hacéis clic sobre ella y automáticamente os va a redireccionar a la página de OBS Studio. Una vez aquí, le vais a dar aquí donde pone descargar para Windows, si vienes de Mac OS, pues también tenéis la opción para Mac OS, y también para Linux, aunque la opción de Linux seguramente sea un pelín más complicado de hacer la instalación. Y bueno, en la mayoría de los casos va a ser para Windows, así que le damos clic para Windows, aquí le damos a guardar, aquí comienza la descarga, esperamos un poco a que termine, y aquí ya ha terminado, hacemos clic sobre ella, nos va a pedir los permisos de administrador para poder ejecutarlo, marcamos la casilla de sí, y aquí ya nos abre el cuadro de instalación, le damos a siguiente, next, la ruta la podemos dejar por defecto sin ningún problema, y ya está, comienza la instalación. Y como veis es súper rápido, le daríamos a finish, y ya estaría. Y bueno, aquí ya ha terminado, desejecutar, vale. Esto de aquí nos sale, esto es como un pequeño cuadro de instalación, o mejor dicho, de configuración, que nos va a ayudar a configurarlo de una manera rápida y cómoda, sin que nosotros tengamos que tocar aspectos más técnicos, por así decirlo. Para no calentarnos la cabeza, los creadores de la aplicación han creado como esta pequeña opción, para que la aplicación misma nos dé todo prácticamente hecho. Así que vamos a ver este método, y luego más adelante vamos a ver otro método, que sería el método más manual, para ir configurándolo nosotros, más avanzadamente, por así decirlo. Vale, le daríamos a sí, aquí pues le daríamos a siguiente, esto de aquí es básicamente, vamos a ver, esto también depende un poco de vuestra conexión de internet y de vuestro PC, pero bueno, de normal podemos dejar esto en 720, lo rescalamos a 720, y aquí ya sí que es más recomendable, si no tenéis una buena conexión y vuestro PC tampoco es muy potente, lo dejáis en 30 FPS, y si no, pues lo podéis dejar así tal cual está, que básicamente la aplicación va a intentar usar la mejor que convenga, por así decirlo. Si ve que puede hacer todo el trabajo perfecto en 30 fotogramas por segundo, lo va a dejar en 30. Si ve que puede exigir un poco más y ofrecerlo a 60, pues irá a 60. Esto ya estaría, le daríamos a siguiente, y aquí muy importante es el kit más importante, o sea la parte que nosotros venimos buscando básicamente, que es la parte de Twitch. Si seleccionamos esta opción de aquí, vamos a ver todas las plataformas en las que podemos emitir en YouTube, en Mixer, en Facebook, en RedStream, en Periscope, Twitter, etc. Hay un montón, pero bueno, nosotros lo que nos interesa es el de Twitch. Lo bueno de esta nueva versión de esta aplicación es que directamente no tenemos ni siquiera, antiguamente teníamos que ir a nuestro panel de control de Twitch y copiar el código de emisión de directo, que es único por cada persona, y pegarlo aquí, donde podemos usar clave de emisión en directo, pero esto ya ha cambiado, ya que podemos ahora directamente conectar nuestra cuenta, como si nos estuviésemos bloqueando. Seleccionamos esta opción de aquí, voy a volver atrás para que lo veáis más claro, le daríamos, bueno ahora ya no me sale, pero bueno, le daríamos aquí donde pone conectar cuenta, antes de, tal cual como salía antes, que era aquí abajo, vale, ahora así como va a salir la primera vez, le dais aquí donde pone conectar cuenta, recomendado, y ya está, aquí pondríamos nuestro usuario, una contraseña, voy a loguearme y ahora vuelvo. Vale, automáticamente me sale esto de aquí, ya se ha configurado, o sea, ya acabo de iniciar sesión, lo primero que me sale es esta parte de aquí. En servidor, podemos dejarlo en automático, la aplicación, de hecho es lo recomendado, la aplicación mismo va a buscar la mejor opción para poder hacer la emisión en directo. Y luego aquí donde les digo, en la parte esta de bitrate, básicamente esto de aquí es muy importante, y es como la información del vídeo que nosotros estamos grabando, que se va a enviar a los servidores de Twitch, así que es importante que elijamos bien la configuración de esta parte. Por defecto, muchos de vosotros lo vais a tener en 2500, y es que es lo más recomendable para los nuevos streamers, ya que, según tengo entendido, Twitch no te permite a los espectadores que puedan ellos elegir diferentes tipos de calidad, ya sea 1080, 720, etc. Les da como una, ¿cómo se dice?, una calidad base, que no sé si será seguramente 720, y no permite subir más que eso. Básicamente, pues dicen que con el tiempo sí que te van a ir permitiendo que tus espectadores, por así decirlo, puedan seleccionar unas mejores calidades. Entonces, cuando eso pase, ya es cuando podremos ir subiendo aquí lo que viene a ser el bitrate, pero, por lo general, lo vamos a dejar en 2500. Ahora bien, importante, el bitrate se suele calcular, por así decirlo, haciendo un test de velocidad, y mirando cuál es vuestra velocidad de subida. La velocidad de subida es la que nos permite subir archivos a internet. La velocidad de carga, aquí, por ejemplo, yo tengo una prueba de velocidad hecha, es la que nos permite hacer descargas. Entonces, la que nos interesa a nosotros es esta de aquí, como veis, pues yo tengo 94. En mi caso, yo podría poner el máximo, que serían 8000. A ver, si me deja escribir, el máximo son entre 8000 y 6000. ¿Qué pasa? Que como a mis espectadores, yo soy un nuevo streamer, y la plataforma de Twitch no les va a permitir seleccionar esa calidad a la que yo estoy emitiendo, que sería la máxima, se les va a ver lagueado el stream. Entonces, lo mejor es, cuando sois nuevos, dejarlo en 2500 y nos calentáis la cabeza. Ahora bien, si, por ejemplo, tenéis, yo que sé, 2 megas con 3 o cosas así, pues ponéis la mitad. Siempre tenéis que dividirlo por la mitad, ¿no? Yo en mi caso, como tengo más de 8 megas, por ejemplo, que sería el máximo que permite Twitch enviar, por así decirlo, puedo poner directamente 8 megas si yo tuviese la posibilidad de esas opciones de las calidades. Pero como todavía no las tengo, pues las dejo así tal cual. Si vosotros tenéis 4 megas, pues lo mismo, ponéis de momento esto. Luego, más adelante, pues ya sí que podréis ir calculándolo según la velocidad de internet que tengáis. Vale, no me enrollo mucho más con esto y ya estaría. Vale, le damos a siguiente y bueno, aquí ya va a empezar a hacer como unas pequeñas pruebas. Va a conectarse a nuestra cuenta de Twitch y va a ir comprobando, pues, las diferentes configuraciones, cuál es la más óptima para nosotros, para que podamos sacar un mayor rendimiento, etc. Y bueno, aquí ya he encontrado toda la información. Esta es la codificación en la que va a sacar los archivos, etc. La calidad 720, 30 fotogramas por segundo. Eso es lo que él ha encontrado, la mejor configuración que ha encontrado para mí. Así que le digo aplicar configuración y ahora ya me va a abrir lo que viene a ser el chat de Twitch y aquí, pues, lo que viene a ser la configuración del stream, ¿no? Aquí puedo elegir el título del juego. A ver, aquí puedo poner notificaciones, categoría, o sea, buscar el juego en concreto. Aquí como unos pequeños etiquetas, el idioma en el que estoy emitiendo en directo, etc. Y bueno, lo bueno es que en esto, por ejemplo, para no dejarlo por aquí suelto, podemos meterlo directamente aquí. Vamos a ver si me deja hacerlo más pequeño. Podemos ir metiéndolo ahí, encajándolo y ya está. A mí me gusta dejarlo así y ya está. Vamos a hacer esto un poco más grande. Y bueno, esto sería la ventana principal de Twitch. Bueno, digo, perdón, la ventana principal de la aplicación OBS. Aquí es donde vamos a poder configurar nuestro stream. Esto básicamente va como por escenas. Aquí en escenas, pues, podemos ir creando nuestras diferentes escenas. Ahora mismo tenemos una escena simplemente creada y luego esa escena va a tener diferentes fuentes para poder hacer la emisión. Por ejemplo, una escena puede ser escena de gaming. Dentro de esa escena de gaming, podemos tener diferentes tipos de fuentes que queremos mostrar. Fotografías, una cámara, etc. Todo lo que queramos enseñar, lo vamos a tener que configurar desde esta parte de aquí. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Haríamos clic aquí donde pone más y aquí podemos tener todas las opciones que tenemos. Podemos capturar audio, capturar pantalla, capturar salida de audio, juego, ventana, dispositivo, un montón de opciones. Así que bueno, lo más importante que a vosotros os va a interesar es o bien capturar la pantalla. Aquí le pondríamos el nombre que queremos. Le damos a aceptar y como veis ya me estaría capturando la pantalla. Aunque esta no es la opción que más se suele utilizar. Streaming no es el más utilizado porque en cualquier momento que vosotros salgáis del juego, pues se os va a ver el escritorio y a lo mejor nos interesa. Así que este es para determinados momentos. A lo mejor queréis enseñar alguna cosa en vuestro ordenador, pues os puede venir bien. El que se suele utilizar normalmente es el de captura de juego. Le daríamos aquí, pondríamos el nombre del juego, en mi caso creo que se llama PNG, el juego con el que voy a hacer la prueba. Le daríamos a aceptar y aquí pues podemos, opción, o bien capturar cualquier aplicación en pantalla completa o capturar una ventana específica. Si seleccionamos esta opción de aquí, nos va a desplegar todas las aplicaciones que tenemos abiertas en estos momentos. En este caso, este sería el juego que yo tengo abierto y como veis, en cuanto lo selecciono ya se muestra aquí en la ventana. Simplemente le daríamos a aceptar y ya está, ya tengo el juego aquí en la ventana de emisión en directo. Y ya estaría, ya simplemente aquí me quedaría cambiar el nombre del juego. Le pongo PNG. Aquí no voy a dejar nada de momento. PNG, a ver si me sale. Un momento. Vamos a ver. Bien. Aquí está, viene en G-Dry. Y ya está, aquí simplemente elegimos, quitamos esto de aquí. Elegimos el idioma español. Vamos a actualizar información y ya estaría en teoría. Eso ya está. Lo siguiente simplemente sería configurar el audio del juego. ¿Cómo lo configuramos? Pues cuando estamos dentro del juego, si vemos que, bueno, por defecto lo vais a tener así. Como veis, cuando estamos dentro del juego, el audio del juego supera el audio del micrófono y no nos interesa eso. Así que podemos ir bajándolo aquí. Aunque bueno, dentro del juego también podemos ir bajándolo o en la opción del mezclador de Windows, etc. Hay muchas opciones desde las cuales podemos bajar el volumen. Yo voy a bajarlo más o menos por aquí, para que no se oiga demasiado. Y ya estaría. Una vez que le demos aquí a donde pone Inicia transmisión, comenzaríamos la transmisión en directo. Así que vamos a darle. Ahí ya está. Ya estamos en directo. Si abro mi cuenta en Twitch, aquí, vamos a ver. Como veis, ahí está. Ya estamos en directo. Perfecto. Papapapam. Voy a bajar el volumen de esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Le he liado. R. Empezamos de nuevo. Y como veis, pues ya estaría. Ya oficialmente somos streamers. Ya estamos en directo. Y ya solo queda que alguien consiga vernos, básicamente. Bueno, lo bueno de esta herramienta es que trae muchísimas más posibilidades. Muchas más opciones de configuración. Muchas herramientas que podemos utilizar. Pero bueno, en este vídeo no podemos verlas todas. Porque entonces el vídeo se haría demasiado largo. Más adelante iré extrayendo poco a poco más información que vaya yo consiguiendo sobre todo este mundillo del streaming. Pero bueno, antes de finalizar el vídeo. Bueno, si queréis detener la emisión, le daréis clic aquí y ya estaría. La emisión ya estaría cortado. Y luego también, como os dije antes, que también tenemos la opción para hacer nosotros las configuraciones, por así decirlo, más personalizadas. Aquí pues tenemos, si vamos a la opción de ajustes, que no lo he dicho, vamos a ajustes. Entonces, aquí pues tenemos todas las opciones. El idioma, los tipos de temas que hay, por así decirlo. Vamos a ver, voy a dejarlo, a ver cuál es el más chulo. Voy a dejar este que creo que me ha gustado. Y bueno, pues tenemos todas las distintas opciones que hay. Eso es ir leyéndolo cada una de las opciones y ir mirando a ver cuál os gusta más y marcarla. No podéis entrar en todas porque el vídeo se haría eterno y ya está. Aquí, si le damos a desconectar cuenta, podemos configurarlo manualmente, como os dije, de un principio que se podía hacer. Si vamos aquí donde pone panel de creador, en panel de creador, vamos a ver, creo que era canal. Y aquí está nuestra clave de transmisión. Si le doy a copiar, se me copia la clave de transmisión y la clave de transmisión yo la pondría aquí. Le damos a control V y le daría aquí donde pone aceptar y aplicar. Y sería básicamente lo mismo. Por eso es importante que vuestra clave de transmisión nunca lo llegue a ver nadie. Porque si lo ven, pueden emitir en directo por vosotros, por así decirlo. Así que es importante que nadie pueda ver vuestra clave de emisión en directo. Si yo le doy a iniciar transmisión ahora mismo, como veis, no me he logueado esta vez. Simplemente he puesto la clave de transmisión y vuelvo hacia atrás. Y vais a ver que vuelvo a estar en directo enseguida. Vamos a ver, como veis, ya he dicho otra vez que estoy en directo. Verá ahora y listo. Como veis ahí, pues estoy en directo de nuevo. Vamos a ver, vuelvo al juego para que veáis que no es un vídeo. Le doy a retry. Empezamos otra vez. Y bueno, como veis, funciona perfectamente y ya estaría. Y bueno, tenemos muchas más opciones que podemos ir tocando. Voy a detener un momento la emisión en directo de nuevo. Si vamos a ajustes, pues volvemos a tener más opciones. Como aquí están todas las opciones que os mencioné antes. Los codificadores que tenemos. Pero bueno, esto lo dejamos por defecto. El bitrate de audio. Los audios podemos configurarlos desde aquí. Las salidas de vídeo. O sea, los atajos. Si queremos iniciar grabación con un atajo de teclado. Todo eso lo iremos configurando desde esta opción de aquí. Todo esto lo iremos viendo según como me lo vayáis pidiendo. Y según lo que yo vea interesante. Pues os lo iré trayendo como en un pequeño curso. O sea, voy a crear como una playlist. Que va a ser como un curso de cómo emitir en directo en Twitch. En la que iré actualizando cada X tiempo. Pues toda la información de cosas que vaya yo aprendiendo también del mundillo. Y así os lo iré trayendo al canal. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios. Lo he intentado explicar lo más sencillo que he podido. Pero sé que esto se puede tener muchísimo más. Se puede complicar muchísimo más. Pero bueno, lo he intentado hacer para que sea rápido. Y que dando unos sencillos pasos. Pues podáis empezar a emitir en directo en Twitch. Ya os digo. Si tenéis cualquier duda me lo ponéis en los comentarios. Cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios. Que os contestaré lo más rápido posible. Y intentaré buscar alguna solución para las dudas que tengáis. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima. Hasta la próxima.